Luna, al verte por las noches, la memoria de mi corazón, la recuerda con pasión, por eso hoy, le canto con corazón Y esta es cumbia de corazón poblano Luna, al verte en las noches, recuerdo a mi amada, recuerdo sus labios, recuerdo su cuerpo, le di gran amor Luna, tu que la conoces, sabes de las noches, que juntos pasamos, ella entre mis brazos, me entregaba su amor Luna, tristeza siente mi corazón, lágrimas caen de mis ojos, luna, tu eres testigo de mi dolor Corazón poblano Luna, dile que la quiero Rúegale que vuelva, dile que la espero, solito y triste, llorando por su amor No puedo olvidarla, siempre la recuerdo, porque no regresa, donde se encontrará No puedo olvidarla, siempre la recuerdo, porque no regresa, donde se encontrará No puedo olvidarla, siempre la recuerdo, porque no regresa, donde se encontrará Música 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 Música